hola chicas me llamo elena nací en rusia desde hace 35 años ya pero llevo viviendo en españa 15 años los últimos 15 años es decir en el año 2000 mis padres decidieron venir a españa y quedarse aquí para siempre tengo tres hermanos y todos viven aquí toda mi familia vive aquí estoy casada y tengo una hija pequeña de casi cuatro casi cinco años va a cumplir es mi tesoro mi amor y musa porque muchas veces la veréis en mis trabajos conocí scrapbooking en principios de 2012 cuando lo típico buscas algo por internet y encuentras algo precioso una postal o un día donde más mejor me veo más me sigue mejor me siento es en el mundo de mix media me encanta me gusta mucho trabajar con diferentes materiales como gesto como pastas de modelar y crear texturas con plantillas pintura pintura acrílica sprays todo esto pues tienes muchas posibilidades no están cuadriculado no digamos tú yo en mi caso me dejo llevar muchas veces y sin pensar en lo que estoy haciendo lo que quiero conseguir pues lo dejo dejo volar mi imaginación en qué me inspiro me inspira muchas cosas me inspiran sobre todo nuestros proyectos que veo en internet diferentes artistas tanto españoles como internacionales en esa manera de hacer algo nuevo con las técnicas que que ya conocemos o incluso crear dar otro digamos otros usos a los materiales que ya tenemos a mí me parece muy fascinante entonces siempre intento aprender algo nuevo por supuesto y practicar y también pues me inspiro mucho en las fotos en la misma fotografía que quiero es crear y quiero hacer un layout por ejemplo las fotos más bonitas últimamente veréis también las que he utilizado en mis layout son de mi hija y de mi prima lo que más destacó de scrapbooking como hobby es la manera de de evadirte evadirte y tener tu propio espacio tu propio mundo no digamos mundo en donde puedes desconectar no pensar en nada mi técnica favorita mi técnica favorita todas las técnicas de mis niños son mis favoritas no pero me gusta mucho utilizar plantillas con con pastas de modelar y crear diferente textura eso me gusta mucho si tengo algún desafío o alguna meta en scrapbooking pues la verdad es que yo creo que no hay que mirar lo que hacer lo que hacen los demás pues yo quiero llegar hasta ahí no si no comparar uno mismo con los trabajos que hacen yo por ejemplo desde que empecé en el 2012 hasta ahora he visto un progreso una progresión una progresión de cómo eran mis trabajos desde al principio y cómo son ahora eso para mí ya es una meta es decir yo quiero seguir desarrollando mi creatividad desarrollando y aprendiendo quiero aprender más de lo que de lo que se pueda hoy cuál es el momento ideal para es crear a ver yo es que es crear ya todos los días todo el día entero de hecho de hecho los días cuando estoy en casa sola cuando no tengo que ir a trabajar tengo tiempo libre yo escrapeo yo puedo pasar todo el día haciendo diferentes cosas de scrap si es que no me canso y pero bueno los fines de semana normalmente es más difícil porque está mi marido y mi hija entonces pues como que siempre te preguntan algo y siempre no puedes concentrarte pero muchas veces a partir de las 10 de la noche cuando la niña está dormida mi marido sentado en el sofá viendo la tele pues yo tengo dos horitas tranquila me pongo en la mesa del comedor saco todas las cosas algunas tengo muchas y me vale y me me disperso no me 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 olvido de todo los elementos y adornos que nunca faltan en mis proyectos y yo creo que son flores yo creo que son flores porque me gustan me gusta mucho me gustan flores sin embargo sin embargo en la vida real no soy ni de plantas ni de flores ni de árboles no no de hecho cuando me regalan un ramo de flores por mi cumpleaños bueno son bonitas pero ya está decir no no soy fan no de recibir flores y de que bien vuelen no sin embargo en el scrap me gustan me gustan me transmiten esa alegría y romanticismo y sí que los utilizo bastante si intento intento sustituirlos por otros elementos por otros adornos pero las flores siempre están ahí por si acaso bueno conocí el blog fiebre de scrapbook por la noche a través de google eso que buscas retos en español en españa los retos d de scrapbook y nada y fue encontrar el sitio me gustó como está diseñado la página que es muy fácil de encontrar las cosas de ver las publicaciones que hay dos retos en el mes que es muy dinámico el sistema de postear y bueno me presenté a varios retos qué espero de ese equipo de diseños pues espero aprender mucho de todas vosotras espero poder pasarlo bien genial porque de eso se trata no es grabó quien es esa alegría y y y compartir 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 todo lo que sé compartir buenos momentos y bueno y desearos que os quedéis con nosotras y muchos besitos a todas y me encanta me ha encantado conocerlos y compartir y presentarme chao chao